Hola, soy Alejandra, estudiante de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales y te invito a conocer mi carrera. Fundada en 1981, esta carrera busca aportar el desarrollo del país a través de la formación de investigadores y profesores cuyo sello es el compromiso social, la visión americanista y el pensamiento crítico. Su plan de estudios innovador conduce a una licenciatura en Historia y Patrimonio y al título profesional en Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales. Su cuerpo docente está conformado por reconocidos especialistas e investigadores capaces de transmitir eficazmente el resultado de su práctica científica a sus estudiantes. ¡Súmate a la UB, la estatal más grande de regiones!